Compañeras y compañeros legisladores, considerando que la presente iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, respetuosamente solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa se incorporen de manera íntegra en el diario de los debates. El crecimiento de las ciudades se ha dado de manera vertiginosa, trayendo como resultado el surgimiento y la multiplicación de diversos problemas que los gobiernos deben resolver de manera efectiva. Dentro de estas problemáticas se encuentran el crecimiento de la población, la dotación de servicios públicos, la conservación y proyectos de sustentabilidad del medio ambiente, entre otros de no menos importancia. Así, el crecimiento constante de las ciudades ha dado origen al desarrollo de zonas metropolitanas. En nuestro país, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el rasgo del proceso de urbanización ha sido el crecimiento y desarrollo de sus aglomeraciones urbanas, generándose una enorme concentración de población, de funciones de administración y comunicación, así como los costos sociales de la urbanización, como el crecimiento demográfico, los altos niveles de pobreza, el tráfico, el deterioro ambiental y la deficiente administración, entre otros aspectos. De acuerdo con datos de la CEDESOL, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006, registró 14 zonas metropolitanas y 32 aglomeraciones urbanas en el sistema urbano nacional, dentro de las cuales vive aproximadamente uno de cada dos habitantes del país, situación que explica el porqué dentro de estas zonas y aglomeraciones se genera el 76% del Producto Interno Bruto y se concentra el 67% de la población urbana. Con el objetivo de hacer frente a los problemas derivados del crecimiento de las ciudades, desde el 2005, el Fondo Metropolitano se ha incluido en el ramo 23, denominado Provisiones Salariales y Económicas. En 2006, cuando se creó el fondo, la Cámara de Diputados aprobó a través del Presupuesto de Egresos de la Federación un monto de mil millones de pesos, mismo que fue ejercido en inversión física. Para 2007, la Cámara de Diputados destinó 3 mil millones de pesos para el fondo, mismos que se ejercieron en proyectos de carácter vial, proyectos de agua y saneamiento, proyectos de medio ambiente y proyectos de desarrollo social. Durante el ejercicio fiscal 2008, se asignaron recursos al fondo por la cantidad de 5 mil 550 millones de pesos, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, el Congreso de la Unión considera 16 zonas metropolitanas sujetas de apoyo por parte de la Federación, con un presupuesto de 5 mil 710 millones de pesos, es decir, dos zonas metropolitanas más a las consideradas hasta el 2006. Sin embargo, aún cuando la suma de voluntades ha permitido ampliar significativamente los recursos del fondo metropolitano, el marco normativo que rige el área conurbada cuenta con reglamentos y disposiciones administrativas sumamente complejas e inoperantes, sobre todo en temas relacionados con la seguridad o control de servicios públicos básicos, la dotación de agua potable y el destino de sus aguas residuales, la dotación de energía y el destino de sus desechos sólidos, además de las problemáticas relacionadas con el transporte público intra e intermetropolitano, la seguridad pública y el uso del suelo. Todos los problemas mencionados se originan por el vacío legal existente en las cuestiones de planeación urbana, ya que aún cuando en un tema de suma importancia, únicamente dos artículos de nuestra Carta Magna hacen referencia a la conurbación y coordinación necesarias para la solución de problemas que incluyen a dos o más municipios a saber, el artículo 115 y el 122 apartado G constitucional. Precisamente ante esta necesidad de dar solución a los problemas que son producto del crecimiento desmedido de la población en zonas urbanas que concentran gran parte de la infraestructura económica y social, surge la necesidad de la presente iniciativa que sugiere la intervención por ley del Congreso de la Unión para facultar al Poder Legislativo para que sea éste el que declare las correspondientes zonas metropolitanas en asesoría directa con dependencias especializadas en la materia como la CEDESOL y la CONAPO, propiciando que la aplicación continua de esta facultad del Congreso haga obligatoria la coordinación intermunicipal en materia de prestación de servicios, inversión en infraestructura y solución de controversias por citar algunos ejemplos. Por todo lo expuesto, presento a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la fracción 15 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Diputado. Ávila Ruiz, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y de...